Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a estar viendo un algoritmo de aprendizaje automático en el que veremos un problema de clasificación y que en el cual vamos a utilizar la inteligencia artificial explicable, sobre todo para hacer algoritmos inteligentes más éticos, más responsables y sobre todo poder explicarlos. Este va a ser un conjunto de datos de diagnóstico de enfermedades cardiovasculares. Estos datos fueron aportados a recopilados por el hospital VA de McLean Center de Long Beach y Cleveland Clinic Foundation y también donado por David Hunt en la UC Machine Learning. Entonces el objetivo es distinguir si los pacientes tienen una enfermedad cardiovascular. Para eso utilizamos el atributo target que contiene el valor que puede ser 0, el que indica la no enfermedad, o 1 o 4 indicando distintos tipos de enfermedades cardiovasculares. Entonces también tenemos los siguientes atributos de cada uno de los pacientes. Tenemos el age que va a ser la edad en años, el sex, el sexo que va a ser 1 para masculino y 0 para femenino, CP que es el tipo de dolor torácico, siendo 1 en gina típica, 2 sangina típica, 3 dolor ansinoso y 4 asintomático. Luego tenemos estrés BPS que es la presión arterial en reporso en miligramos al ingreso en el hospital. Luego tenemos CHOL que es el colesterol sérico de miligramos en decilitro. Luego tenemos FBS que es glucemia en ayunas que es mayor a 120 miligramos en decilitro, siendo 1 verdadero y 0 falso. RESTEC, los resultados electrocardiográficos en reporso, siendo 0 normal, 1 anomalía de sonda ST, 2 hipertrofia ventricular izquierda probable o definitiva. Luego tenemos TALACH que va a ser la frecuencia cardíaca máxima alcanzada. Luego ESAN, angina inducida por el ejercicio, 1 siendo sí, 0 siendo no. O el PIC que es la depresión del ST inducida por el ejercicio en relación en el reposo. El SLOP, la pendiente de cemento ST de la ejercicio máximo, siendo 1 la pendiente ascendente, el 2 el plano y la 3 la pendiente descendente. Luego tenemos C A que va a ser el número de vasos principales de 0 a 3 coloreadas por la fluoroscopia. Por último tenemos TALACH que va a ser 3 indicar normal, 3 defecto fijo y 7 defecto reversible. Vale, y bueno falta destacar de que hay datos que pueden faltar, porque puede ser que alguna de las variables que acabamos de mencionar, puede ser que no se encuentren su dato en alguno de los pacientes. Entonces bueno, vamos a pasar ya a la parte de código. Ya se habrán preguntado desde que comence el video de donde estamos. Pues esto es el notebook de Jupyter y vamos a trabajar con el lenguaje de programación de Python. Entonces bueno, lo primero antes de comenzar es descargar el conjunto de datos, o sea los datos de los pacientes que tenemos. Entonces vale, estos datos se encuentran en un fichero que es cleveram.csv y bueno como todas las variables que están en este conjunto de datos están codificadas como números, entonces debemos indicar cuáles de estas variables son las que son categóricas. Entonces para hacerlo se ejecuta esta línea de código en Python en el que va a pasar la variable de tipo numérica a tipo categórica. Entonces bueno, también en este problema nos interesa saber únicamente si un paciente es enfermo o no, porque si recuerdan aquí habíamos dicho de que los datos están del 1 al 4 indicando distintas enfermedades, pero en verdad lo que queremos es detectar o no alguna enfermedad. Entonces en vez de tener 0 y luego 1 a 4 vamos a tener 0 a 1 indicando que esté enfermo el paciente o que no esté enfermo. Entonces vamos a ello, para lo primero que todo hay que importar la librería que vamos a usar para esto, que en este caso va a ser, me lo pongo aquí, vamos a crear el data frame y vamos a llamar la variable df, de descritor de fichero y aquí tenemos clave long.ts. Vale, perfecto. Entonces también deberíamos de eliminar a los pacientes que tengan los datos incompletos, entonces para eso vamos a hacer un df. esta solución drop na va a eliminar aquellas columnas, aquellas filas que contengan algún dato, o sea, que no contengan algún dato, mejor dicho. Y vamos a resetearlo para que vuelva para hacer como es, drop igual a 3. Vale, y bueno, habíamos dicho esto de que las variables que aparecen como número deben ser las categóricas, pero para eso voy a copiar el código porque es simplemente ponerlas para acá. Vale, entonces he copiado ya luego estas distintas líneas, pero para cada una de las variables que es numéricas, pero que las queremos como categóricas y aquí las tenemos y luego después también modificamos la columna target, que es la última de todas. Bueno, simplemente falta mencionar, o sea, simplemente falta decir cuál es la columna que queremos poner y vamos a decir que vamos a reemplazarla por 0, que se va a significar normal, y si aparece 1, 2, 3 o 4, va a significar enfermo. Y por último, pongo la variable aquí del data frame para que se imprima. Entonces, ejecuto, esperamos un segundito a que termine de ejecutarse. Vale, entonces, ya habiendo ejecutado esto, aparece la siguiente tabla que indica de cada uno de los pacientes, 296 en total, quitando los pacientes que les faltaban datos. Entonces, podemos ver cada una de ellos, y en la variable target podemos ver si estas personas están normales o están enfermas. Entonces, bueno, pasamos a analizar los datos. Bueno, hay que comprobar que las clases a predecir están equilibradas y si tenemos que tenerlo en cuenta de algún modo, hay que comprobar los rangos y distribución de las variables numéricas, estudiar las relaciones de las dos variables numéricas, dibujar el diágono de dispersión, calcular los coeficientes con relación de Pearson, y luego vamos a estar respondiendo a las siguientes preguntas. Hay pares variables que separan bien las clases, hay relaciones claras entre las variables, y bueno, ¿crees que va a ser un problema sencillo o complicado de resolver? Entonces, bueno, vamos a mostrar los datos estadísticos que abre hablé con describe. Lo ejecutamos. Vale, y esto es lo que nos aparece. Entonces, vamos a hacer una pequeña análisis de los rangos y las distribuciones. Vale, entonces, podemos comprobar que los datos estadísticos se han calculado solo para las variables cuantitativas, que en este caso son la edad, la presión sanguínea, que es TREPS-TBS, el nivel de colesterol, que es CHOL, la frecuencia cardíaca máxima, que es TALACH, y el descenso de cemento ST tras un esfuerzo físico, que es OLPIC. Y por último, el número de vasos principales coloreados por la fluoroscopia. ¿Qué sea? Vale. Respecto al rango cubierto por las variables, es importante que el conjunto de datos cubra lo mejor posible la causística. ¿Qué se puede dar? Vale, repito, es último. Uno, dos, tres. Respecto al rango cubierto por las variables, es importante que el conjunto de datos cubra lo mejor posible la causística. ¿Qué se puede dar en la vida real? Para que el algoritmo no se comporte de forma imprevisible cuando se le presenta un individuo que salga de los datos de entrada. Entonces, para la variable H, de años, esta variable, el rango va desde 29 a 77. ¿Qué se puede ver aquí? La mínima que hemos leído es 29 y la máxima que hemos obtenido es 77. Con lo que el rango de valores no cubre de forma óptima la causística, ya que no se incluyen datos de personas menores de 29 años, ni tampoco personas de 77 para arriba, para entrenar al sistema. Luego tenemos 3TBS, que va siendo la presión sanguínea. Es la presión arterial sistólica, que es la alta, que los valores normales son menores a 120 miligramos Hg, que se considera presión elevada a partir de los 120 hasta los 129 Hg. La hipertensión de etapa 1 es de 130 a 139 Hg, y la hipertensión de etapa 2 los valores por encima de 140 Hg, en milímetros Hg. Por tanto, en este caso, podemos ver que cubrimos la causística. Ya que tenemos pacientes cuyas presiones son normales, hasta pacientes que tienen una hipertensión. Luego pasamos con el colesterol. Este depende de la edad y el sexo. Los niveles saludables de colesterol total en personas de 19 años o menores es menos de 170 mg por decilitro. En hombres de 20 años o mayores es de 120 a 200 mg por decilitro. Y en mujeres de 20 años o mayores es de 120 a 200 mg por decilitro. Igual que en el caso anterior, sucede que el máximo está bastante lejos del valor saludable, pero el mínimo es superior al saludable, y por tanto, esta variable no ocurrirá toda la causística, ya que no ocurre los valores bajos de colesterol. Luego tenemos tal H, que va siendo la frecuencia cardíaca máxima. El valor normal de la frecuencia cardíaca es de 60 a 100 latidos por minuto. Si está por debajo de 60, se le denomina brachicardia. Y si está por encima de 100, se le denomina taquicardia. Por tanto, no tenemos ningún caso de brachicardia. En cambio, tenemos pocas casas de valores normales, más del 75% son de las casas de taquicardia, si no me fijamos. Por tanto, esta variable no cubre toda la causística. Vale, luego tenemos OLPIC, que es el descenso de cemento ST tras un esfuerzo físico. Entonces, esta es una de las variables más importantes de todo esto, y de una de las razones por las que quería mostrarles este algoritmo. OLPIC es una variable difícil de entender. Es una variable que debería de ser interpretada y debería de ser analizada por un experto. Es decir, que si nosotros nos encontramos con algo similar, una variable que no se puede interpretar muy bien, porque no somos, por ejemplo, en este caso no somos médicos, no somos enfermeros, no tenemos conocimiento en esta área, pues si nos llegamos a encontrar con este tipo de variables, lo primero que debemos hacer, y en verdad lo único que debemos hacer, es contactar con algún especialista. En este caso, se puede contactar con un médico no enfermero, o quien conozca este tema, quien sepa cómo interpretar los segmentos ST, y en este caso, esa persona nos va a decir si cubrimos o no todas las casas jurísticas, si los valores están bien, y demás. Pero nunca debemos intentar de interpretar una variable complicada como esta, porque luego puede suceder que la interpretemos mal o terminemos concluyendo cosas que no son, y puede ocasionar problemas luego en nuestro algoritmo. Dicho esto, pasamos a la variable CA. Esta variable es el número de vasos principales coloreados por la fluoroscopia. Vale, el rango esperado es de 0 a 3, y es acorde a la descripción profesional junto a cada variable. O sea que eso está bien. Vale, una vez hecho esto, vamos a hacer la correlación de Pearson. Lo voy a anotar aquí. Relación de Pearson. Vale, para esto, vamos a hacer df.core, y vamos a ponerle que vamos a hacer el método de Pearson. Vale, lo ejecutamos, y aquí tenemos los diferentes coeficientes de relación entre cada una de las variables. Bueno, vamos a hacer un análisis de esta. Vale, el correo deficiente de relación de Pearson nos indica el grado de relación de dos variables. Así pues, todos los casos en los que una variable está relacionada consigo misma, obtendrá una correlación directa. Es por eso que aquí vemos que h tiene uno aquí, tiene uno acá, que es la diagonal principal de todos estos. Vale, entonces, cada par de variables, vamos a hacer h con 3tbs. Entonces, el valor de correlación es más cercano a cero, lo que significa que no tiene correlación. Luego, es call que no están relacionadas, e instaladas, que en este caso el valor de correlación es ligeramente cercano a menos uno, es decir que hay una leve correlación inversa entre la edad y la frecuencia cardíaca máxima. Lo cual tiene sentido, ya que la fcm se calcula como 220 lpm edad, así que a mayor edad menor fcm. Luego tenemos all peak, que es el valor de cercano a cero, más cercano a cero que a uno, por lo tanto necesita correlación entre este par de variables. Luego, ACA, que está ligeramente relacionado, pero necesita una correlación directa. Vale, ahora lo analicemos desde la columna de 3tbs, bueno, lo pasamos con call, pues ya con h lo evaluamos. Así que en esta se tiene el valor de correlación cercano a cero, lo que indica que no hay relación entre las variables. Luego, 3tbs y tal h, que es al igual que el caso anterior, todo indica que tampoco hay relación entre esta parte de variables. Luego, el 3tbs o el peak, que aunque este es el par con la variable de 3tbs para que se obtuve el valor más alto de correlación, exceptuando el par con ella misma, obviamente, este sigue siendo cercano a cero, por lo que debemos decir que ambas variables no están relacionadas. Luego, 3tbs, no están relacionadas, pasamos a la columna call, el colesterol, entonces, vamos a call all peak, que es lo que nos falta por valor. Vale, en este caso hay relación entre el par de variables, luego call CA, que el valor de correlación sigue siendo más cercano a cero, por lo que tampoco existe una correlación en este par. Luego, luego pasamos a telh, que compramos telh con all peak, que en este caso se ha obtenido una ligera correlación inversa, es decir, que las variables tienen una leve relación, pero inversa, lo cual es razonable, ya que el ritmo cardíaco máximo alcanzado en el segmento Ct descendiente es menor en cuanto mayor sea la pendiente de descensa. Luego tenemos telhacea, que no está relacionada, ya que tiene un valor cercano a cero, y por último tenemos all peak CA, que nos falta por valor, y el valor obtenido cercano a cero, por lo tanto estas dos variables no están directamente relacionadas entre sí. Vale, entonces, aunque no tenemos conocimientos suficientes para explicar si todas las relaciones son adaptadas, se ha concluido que aunque hay algunas variables que comparten una ligera relación, no es suficiente para decir que están relacionadas entre sí. La variable que está más relacionada con el resto es la edad, el mayor valor de correlación lo encontramos con htelach y hca. Y a su vez, la variable que tiene menor relación con las demás es col. Que se puede ver con esta columna. Esto para nosotros tiene sentido, ya que la edad es un factor importante por la manera en la que cambia nuestro cuerpo a medida que vamos envejeciendo. Vale, ahorita vamos a hacer el diagrama de dispersión, que vamos a utilizar otra librería, esta vez Pandan Plotting. Y bueno, lo ejecutamos para obtener el diagrama de dispersión. Una vez ejecutado, luego tenemos el diagrama de dispersión, que podemos ver que los puntos verdes son las personas no enfermas, las personas sanas, y los puntos rojos son aquellos pacientes que están enfermos. Podemos ver que en muchas de las categorías se pueden confundir estos datos, como hay otras, por ejemplo aquí, que se pueden dividir mejor el conjunto de datos, las personas no enfermas están aquí separadas de las personas enfermas, igual que en estas que están aquí. Si es verdad que en estas es difícil distinguir, igual que en estas, pero hay algunas, entonces esto es lo que nos puede decir, es de que va a haber variables que nos van a ayudar más, mientras que hay otras variables que nos van a ayudar menos, en poder dividir y en distinguir un paciente enfermo a un paciente sano. Vale, ahora vamos a sacar el árbol y también su profundidad. Bueno, entonces para no aburrirlos, he copiado ya algunas de las líneas de código, entonces bueno, en este caso vamos a, antes que hacer el árbol en sí mismo, vamos a determinar cuál es la profundidad en la que se alcanza el valor óptimo del árbol. Vale, entonces hay que elegir razonablemente la profundidad última del árbol de edición usando la edición cruzadas en 10 partes. Los árboles que se van a entrenar deben utilizar la entropía como criterio de selección de variables. Luego, en la librería, si es que te leen, trabaja con array, se debe hacer el array interno de data frame, hay que crear un array que tenga solo los datos de entrenamiento, es decir, sin la variable target, sin la variable enfermo no enfermo, y otro array que solo tenga la variable de salida. Entonces, definimos una semilla para que tengamos los mismos datos siempre, porque puede variar según la semilla que se utilice. Entonces, entrenamos los datos, aquí he puesto comentarios de cómo sería, y dividimos lo que sería dos arrays, uno que tuviese, como que ya expliqué, uno que tuviese los datos de entrenamiento y otro que target, hacemos la validación cruzada, y vamos a ver que es un for en el que va recorriendo 10 veces con diferente profundidad de cada uno de los datos, y bueno, hace una validación cruzada de estos. Vale, entonces aquí podemos ver los valores obtenidos. Entonces, el valor óptimo va a ser el de aquí. Vale, pero para esto vamos a ver la curva de aprendizaje. Vale, aquí podemos ver que una de las cosas que sucede con los algoritmos de identidad oficial, es el, o sea, uno de los problemas que comete, es el sobreaprendizaje. Y ahí con esta gráfica lo podemos ver muy, pero muy bien. A ver, tenemos esta línea roja, que nos indica, según el nivel de aprendizaje, cuánto fue el que tuvo, o sea, cuánto acertó en la predicción. Como podemos ver, a medida que vamos aumentando la profundidad, a medida que nos vamos haciendo más específicos, bueno, va siendo más acertado. Pero hay que tener ojo en esto. Donde acierta es en el conjunto de entrenamiento. Pero el conjunto de entrenamiento no son todas las variables, no son todas las pacientes. Entonces, claro, para eso también se hace un test, para ver cómo funcionaría en la vida real, entre comillas. Bueno, en la vida real podemos ver de que alcanza lo óptimo en el 3. Es donde obtiene el valor más cercano, que es un valor cercano a 80. Bueno, ya, porque a medida de que se va a hacer la profundidad, más bien pierde precisión. Sabemos que la gráfica del test va disminuyendo y se mantiene. Entonces, en verdad, no nos hace falta seguir bajando en la profundidad, sino que con una profundidad de 3 podemos obtener correctamente los datos y una predicción la mejor posible. Bueno, y ya que hemos hecho esto último, de analizar los datos obtenidos con la prueba, la variación cruzada de tamaño 10, entonces, bueno, hacemos el error. Entonces, bueno, me he adelantado y he copiado ya el código. Que, bueno, aquí tenemos el algoritmo en sí mismo, el algoritmo de inteligencia artificial, que es el clasificador de decisión, que va a tener el criterio de entropía, va a tener un tamaño máximo de 3, que va a dividir el conjunto de datos en 2, por cada una de las variables, y, bueno, utilizamos como semilla el random state que hemos creado aquí más arriba. Vale. Vamos a crear los datos con los datos de entrenamiento que utilizamos y con el que van a ser los datos que va a decidir el clasificador y luego el target, que va a ser el objetivo, o sea, que va a ser el resultado que va a tener. Entonces, bueno, los nombres como están, o sea, el target está en 0 y en 1, lo vamos a cambiar a normal y a enfermo, y, bueno, lo vamos a colocar y luego después aquí, esto ya se ejecutó el error y aquí vamos a mostrarlo. Entonces, bueno, aquí tenemos el resultado de lo que hemos analizado y de todo el esfuerzo que hemos hecho. Entonces, aquí, por ejemplo, un análisis rápido es de que aquí tenemos 137 que son de sanos y 160 que son enfermos y por eso la clase que se termina es enfermo. Pero, vale, eso hay que ir clasificando más allá, entonces se baja. La entropía, al bajar, baja y entre menos entropía, mucho mejor porque eso indicará que están mejor clasificados los datos. Entonces, bueno, aquí tenemos 37 sanos y 127 enfermos. Por lo tanto, la clase es enfermo, pero, vale, eso todavía podría ser mejor. Entonces, seguimos bajando y entonces, determinado por esta variable tenemos estas otras dos opciones y nuevamente seguimos bajando y como resultado tenemos esto, todo esto. Entonces, aquí, por ejemplo, se confunde con 3 que son sanos y se está diciendo enfermos, entonces los clasifica a todos ellos como enfermos. Aquí, la entropía, podemos ver que aquí es mucho más baja, pero aquí es mucho más alta y porque se confunden más. Aquí dice que, aquí, a pesar de que hay 10 sanos y 25 enfermos, lo clasifica a todos como enfermos. Aquí, la entropía también sigue más o menos alta, pero, bueno, tenemos 7 sanos y 22 enfermos, lo clasifica a todos como enfermos. Luego, aquí, tenemos 17 sanos y 3 enfermos y lo clasifica como sanos. Y así sucesivamente se puede comprobar con cada una de las entropías. Podemos ver con samples la cantidad total de pacientes que se tiene y luego después la primera la primera variable tenían el número de sanos y la segunda el número de enfermos. Y, bueno, y así obtenemos esta que lo he puesto un poquito más grande para que se pudiese ver de cómo lo clasifica. Pero, nuevamente, es lo que decía antes. Tienes la variable, la clasifica, los que son menores a 4,5 y los que son mayores a 4,5. Luego, tienes la variable la entropía, lo que también se puede ver aquí, acá, el número de pacientes totales, de 197 que se clasifican en 164 para acá y 133 para acá. Entonces, luego después se puede decir que 37 de las que están aquí son sanos, 127 de las que están aquí son enfermos y aquí al revés, 100 están sanos y 33 enfermos y todo esto lo clasifica como enfermos y todo esto lo clasifica como normales. Y, bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado y muchas gracias.